La segunda sesión del tercer periodo extraordinario del Congreso del Estado dio inicio en el auditorio del Colegio de Contadores, el cual funge como sala provisional de sesiones a la que acudieron 26 de los 35 diputados. En esta segunda sesión fueron aprobados por unanimidad tres dictámenes y una solicitud, esta última con el efecto de fijar fecha y hora para la recepción del informe anual sobre el Estado General que guarda la Administración de Justicia del Estado. Lo anterior quedó aprobado y fijado para el día 13 de septiembre del año en curso a las 11 horas. Asimismo, se aprobó el dictamen de la Diputación Permanente relativo a una iniciativa para adicionar diversos artículos a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado. De igual forma, fue aprobada la iniciativa para reformar y adicionar artículos y párrafos respectivamente de la Constitución Política del Estado. Lo anterior tiene como propósito establecer entre las facultades del Congreso la de solicitar por escrito al Gobernador y a los titulares de las Administraciones Públicas Estatal Centralizada y Descentralizada la ampliación de la información que se plasma en el informe de gobierno que el titular del Poder Ejecutivo Estatal rinde cada año. Habiendo agotado los puntos del orden del día, fue clausurada esta segunda sesión del tercer periodo extraordinario del Congreso del Estado. Con imágenes de Gerardo Vera para Tiempos Campeche, Verónica Astorga.